Presentamos ante usted y a todo el pueblo dominicano un informe del Senado de la República sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el periodo de agosto de 2022-agosto de 2023. Para nosotros es un orgullo rendir cuentas sobre los avances que ha experimentado el Senado de la República, no solo de este año, sino desde el inicio del cuatrenio, en agosto de 2020, tiempo que se ha caracterizado por la innovación, la transformación y el uso eficiente de los recursos de la institución. Y ahora, en este año legislativo, hemos asumido el compromiso del fortalecimiento institucional bajo el lema en el año de la consolidación y la capacitación, con el objetivo de afianzar los cimientos en los que se soporta esta institución en procura de dotar al país de leyes y proyectos de gran impacto en beneficio de la gente. En este aspecto, es imperativo reconocer la entrega de las senadoras y senadores y valorar en su justa medida el aporte del gran equipo del Senado de la República, cuyo soporte y colaboración permanente fueron fundamentales para exhibir los logros alcanzados. Los legisladores han mantenido contacto permanente con los diversos sectores de la sociedad para constatar la realidad en que viven las comunidades, conocer los problemas que le afectan y buscar mecanismos para aportar soluciones que son, en definitiva, la materia prima esencial para elaborar los proyectos. En ese sentido, en materia legislativa en este periodo, se aprobaron 372 iniciativas en 53 sesiones del Pleno que junto a las extensas jornadas dentro de las reuniones de comisiones permanentes, bicamerales y especiales, sumaron más de 750 horas de ala de labor que evidencian un importante incremento de más de un 40% con respecto al tercer año del periodo anterior. En el Senado, el tema de la inclusión y la salud lo tomamos muy de alta prioridad. Y es por ello que pusimos todo nuestro empeño para aprobar normativas de gran impacto social como la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA. Aquí, nuestro corazón latió más fuerte, ya que era una deuda con los niños y adultos que necesitaban garantía de inserción, una mejor atención de salud, educación y, sobre todo, mayor empatía en el seno de la sociedad. También la Ley sobre Detención e Intervención de la Hipoacusia Neurosensorial en la Población Infantil y Adulta, la Ley que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana y la Ley de Política Nacional de Antidopaje. En el aspecto del fortalecimiento institucional, aprobamos la Ley de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelos y Asentamientos Humanos, Ley Orgánica del Régimen Electoral, Ley de Facturación Electrónica, Ley Orgánica de los Saitos del Estado Civil, Ley sobre Fideicomiso Público, Actualizamos la Ley de la Cámara de Cuentas y la Ley que modifique el artículo 31 del Código Procesal Penal para que los robos sin violencia puedan ser perseguidos de oficio por la justicia. Asimismo, aprobamos la Ley de Comercio Marítimo, Ley sobre Recursos de Casación, Ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional con el objeto de establecer nuevas rutas de vuelo y contribuir al disminuir el costo de los pasajes aéreos. Amigos y amigas, nuestra acción legislativa habla por sí sola. Prueba de esto es que entre el año 2016 y 2019 se aprobaron 601 proyectos en esos tres años, mientras que en este nuevo Senado, en los últimos tres años, duplicamos esa cifra, alcanzando un total de 1.236 iniciativas legislativas aprobadas en 176 sesiones. En el Senado, la labor no se detiene. Tenemos otras iniciativas que se encuentran en fase de estudios y análisis, como el proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, proyecto general de Ley de Discapacidad y el Código Civil, la Ley sobre Fomento a la Inversión de la República Dominicana, el proyecto de Ley Orgánica de Deportes y Recreación, proyecto de ley que untara un tratamiento especial tributario mejor conocido, como Ley de Amnistía Fiscal, y el proyecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal de las instituciones estatales. La votación electrónica en las sesiones ha apuntalado el ejercicio legislativo en el hemiciclo, donde de manera ágil y transparente, los 32 senadores del país hemos expresado nuestra voluntad a la vista de todos, quedando un registro histórico individual de las decisiones sobre cada asunto sometido al escrutinio del Pleno. Con este sistema hemos logrado que la salta de cada una de las sesiones estén al alcance de los ciudadanos en corto tiempo, ya que anteriormente había que esperar la verificación de los videos del voto manual.